hola qué tal amigos bienvenidos a mi canal aprende y enseñe excel en este vídeo vamos a resolver una de las inquietudes de uno de nuestros suscriptores el cual manifiesta la siguiente pregunta cómo realizar mil series de cinco números aleatorios sin repetir entre el rango 1 al 35 de forma que las series que en verticalmente como ven acá tenemos tres fórmulas el cual yo me las inventé para que este vídeo pueda utilizar los millones de personas resolviendo diferentes necesidades pero que cumplen con el mismo esquema antes de comenzar quiero agradecerte a nuestro suscriptor por brindarme la confianza de poder resolver esta inquietud entonces vamos a comenzar la primera fórmula nos dice total números aleatorios donde es igual a nst por nsu donde nst son números series totales y número de series unitarios más número de series totales más número de rango mayor número aleatorio entonces vamos a resolver la primera inquietud o la primera incógnita 3 nst número de series totales equivalen cuántas series necesitamos son mil te vamos a escribir mil número de series unitarios sería 5 y número de rango mayor del número aleatorio sería de 1 al 35 el número mayor sería 35 3 aquí vamos a hacer la fórmula insertamos el 5 no igual abre paréntesis que sería mil por 5 cierra paréntesis más mil más 35 presionamos enter y me da que son 6035 números aleatorios que tengo que generar listo ahora vamos para el msd que es mínimo común divisor que va a ser igual a insertamos el cine igual sería 5 más 1 sería 6 que este número les voy a explicar más adelante para qué nos va a que nos va a servir y vamos a resolver la tercera fórmula que es total arrastrar fórmula de serie que es igual a abre paréntesis mil por 5 cierra paréntesis más mil que equivale a seis mil que ya les voy a explicar también para qué nos va a servir entonces nos vamos para la siguiente hoja bueno te vamos a generar primero los números de series aquí como miramos son 6035 entonces vamos a editar el digital el número 1 nos vamos para rellenar series columnas y vamos a decir que incremento de 1 hasta 6035 presionamos aceptar y ya me genera la serie hasta 6035 ahora mínimo común divisor que nos dio el valor de 6 entonces aquí nos vamos a apalancar de una fórmula que la siguiente presionamos insertar igual y mínimo común divisor que es esta fórmula acá 3 número vamos a colocar el número 6 que fue el que nos dio punto y coma y vamos a seleccionar la primera celda que es a 2 presionamos cierra paréntesis presionamos enter y nos dio 1 si arrastramos nos va a arrastrar hasta 6035 como en esta fórmula lo que queremos es lo siguiente como en el ejemplo queremos que nos genere una serie de cinco números que sería 12345 y siempre la celda que sigue siempre nos va a dar 6 como en 666 esto es para que podamos utilizar la siguiente fórmula y nos genere una celda en blanco que ya más adelante van a ver número aleatorio te vamos a insertar la función aleatorio abre paréntesis y cierra paréntesis presionamos enter y arrastramos hasta los 6035 datos que es lo que queremos ahora aquí nos vamos a apalancar de una función lógica que la siguiente presionamos e insertamos el signo igual vamos a utilizar la función si abre paréntesis y vamos a hacer una prueba lógica que la siguiente si la celda b2 es igual a 6 que fue el resultado que nos dio punto y coma si es verdadero quiero que me coloque celdas vacías en excel las celdas vacías significan dos comillas punto y coma y el valor si es falso es decir si no cumple con esta prueba lógica quiero que me coloque la siguiente fórmula jerarquía abre paréntesis que nos dice el número te vamos a seleccionar el número aleatorio punto y coma y la referencia que sería hasta de 1 a 35 que es el rango que nos pide en el ejemplo cierra paréntesis y cierra paréntesis y presionamos enter si bien acá nos dice que tenemos que arrastrar hasta la el rango 6000 entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a copiar esta fórmula test clic derecho copiar nos vamos para acá en cuadro de nombre t sería de 2 hasta de 6000 presionamos enter clic derecho pegado especial fórmulas y como ven ya me generó mil series de cinco dígitos de forma vertical como lo pueden observar que aquí hasta aquí termina la última serie que es la número 1000 bueno espero que les haya gustado este vídeo es muy importante que tengan en cuenta que este vídeo les puede servir para muchísimas inquietudes que ustedes tengan que pero que manejen el mismo esquema no olviden suscribirse y recuerde que la mejor manera de aprender es enseñar hasta una próxima y y y y y y y ¡Gracias!